hola amigos de Nippon Gar Audio como les va les saluda su amigo Henry Velasco y les doy la bienvenida a nuestra sección mejora tu sonido con Henry hoy quiero compartir con ustedes la segunda etapa de un proyecto de calidad de sonido tenemos con nosotros nuevamente a la camioneta Chery Tigo 7 Pro modelo 2022 al cual instalamos un sistema SQ calidad de sonido amigos con la marca JL Audio yo les voy a dejar el link aquí para que ustedes puedan revisar ese vídeo donde instalamos dos juegos de componentes JL Audio de la línea C2 From y Real activo dos vías instalamos también un amplificador de 8 canales el VA es un amplificador diseñado y construido en Alemania de la marca Helix donde utilizamos los 8 canales activos para los componentes delanteros y los componentes posteriores en modo activo pero este amplificador VA tiene dos salidas adicionales o sea es decir tiene 10 canales de señal procesada y 8 canales amplificados de 75 watts rms cada uno esas dos salidas le hemos instalado para completar el proyecto a un subwoofer activo de Helix U10A es el mejor en mi humilde opinión es el mejor subwoofer activo que existe aquí en el mercado peruano y en otros muchos países es un subwoofer auto amplificado de 10 pulgadas es decir aquí señores está el subwoofer y aquí también está el amplificador 180 watts rms reales aquí no es poner una cantidad por poner es una marca seria de calidad de prestigio internacional donde si realmente tiene 180 watts rms de bajos profundos el cual va a complementar el sistema que ya anteriormente se hemos instalado dando así mayor cuerpo mayor impacto en los mid bass y que se llene aún más la cabina realmente es interesante el resultado que podemos obtener al agregar un subwoofer amplificado de Helix quiero que vean ustedes esta segunda parte y luego pasaremos a la prueba de sonido y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias amigos por su preferencia. Somos Dico Caraudio y lo esperamos aquí en Salamanca. Conmigo será hasta un nuevo capítulo de Mejora tu sonido con género.